Estas son las noticias más importantes de nuestro click informativo de hoy miércoles 21 de febrero. Sean bienvenidos. El ex congresista y concejal Cristian José Moreno será trasladado a la ciudad de Bogotá luego de haber salido del coma inducido. En medio de un supuesto atraco, dos delincuentes fueron agredidos con un objeto contundente. Uno de ellos falleció y el otro resultó herido. Hecho registrado la madrugada de este martes en el barrio La Popa de la ciudad de Valledupar. Ahí estaban también los policías cuando el accidente y no hicieron por nada ni por coger a los que estaban ahí con unos garrotes y también el taxista. El presunto atracador que perdió la vida fue identificado como Robinson Camargo Núñez, mientras que el otro sujeto que resultó herido se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Que se haga justicia, porque él no era un perro, podía hacer lo que sea, pero él es un ser humano como somos todos y eso eran unos benecos. Vienen de su ciudad, se dañan en las ciudades ajenas. El Ministerio de Educación renovó por siete años el registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica en la modalidad presencial. Un caso de suicidio se registró la mañana de este miércoles aquí en el barrio San Martín de la ciudad de Valledupar. Una mujer identificada como Magalys Mendoza, al parecer, decidió ponerle fin a su vida al interior de una habitación en su residencia. En el barrio El Carmen del Congregimiento de Casacarada, Jurisdicción de Codazzi Cesar, fue asesinada una mujer identificada como Cátenin Roas Medina, quien presentaba más de seis puñaladas en su cuerpo. Las autoridades recopilan información de lo ocurrido para dar con la captura del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente. En el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica Cesar, fue asesinado un adolescente identificado como Juan Miguel Blanguiset Cáceres, de 17 años, quien era estudiante del SENA. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego, quedando tendido en el piso y posteriormente se confirmó su deceso en un centro asistencial. Como Luis Alberto Quintero Donado, fue identificado el hombre asesinado a bala en el Congregimiento de Media Luna, zona rural de San Diego Cesar. A la víctima le dejaron un cartel que decía, AGC por rata y consumidor. Lo anterior es materia de investigación para las autoridades. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yeiner José Rodríguez Bermúdez, quien es el presunto responsable del secuestro del ganadero Javier Dayán García Maya, en hecho registrado el 28 de octubre del 2022, en una finca de la vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar. En la vía que comunica los congelimientos de Patillal y La Mina, fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Arteaga, quien presentaba signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con objetos contundentes. Tras caer de una motocicleta en movimiento y haber sido arrollada por otro vehículo que pasaba, una mujer identificada como Lady Rocío Moreno murió en carreteras del municipio de El Copey Cesar. Una joven de 24 años, psicóloga de profesión, es la nueva señorita Cesar. Ella es Daniela Mejía Navarro. En toda la preparación como señorita Cesar, he puesto en disposición esas fortalezas que siento que me identifican como la disciplina, el compromiso y siempre que estoy en pro del aprendizaje continuo, mismo que llevaría al concurso nacional de belleza como señorita Colombia. ¡Gracias!